Estamos en tiempos de cuidarnos. Hoy vamos a preparar una receta de waffles con cuatro cucharadas de queso fresco batidos con cuatro claras de huevo en la batidora, a lo que le vamos a añadir 80 gramos de harina de avena integral y dos cucharadas de levadura. Después vas a colocar cuatro plátanos maduros y una cucharada de esencia de vainilla o canela. Vas a mezclar y por supuesto a poner en la waflera. Como estamos en tiempos de cuidarnos, bueno esto lo puedes consumir con frutos secos y pasas, ciruelas pasas, o bueno lo que tú consideres que no te vaya a engordar ni ni dar hambre. También podemos consumir para evitar la ansiedad y que no nos suba la glicemia, palitos de zanahoria y apio. Apio con hummus. Es una posibilidad de merienda fitness a la que puedes agregar unos tomates. Esto puede ser apio, zanahoria, tomates, unas galletitas integrales y por supuesto el hummus. Te va a aportar mucha energía y tiene nutrientes esenciales. Además súper sencilla de preparar. Ahora vamos a hacer unas tortitas de avena y plátano sin azúcar, o sea avena y plátano sin azúcar. Son una gran opción de merienda saludable. La mezcla que te proponemos lleva 200 mililitros de leche, un plátano, por supuesto troceado, 150 copos de avena o una cucharadita de levadura. Y bueno, con esto puedes hacer tu tortita de avena. Tenemos también con avena que puedes preparar hirviendo leche, con avena y un poco de canela. Añade fruta, o sea como fresas cortadas, arándanos, para disfrutar de una sabrosa merienda. La ventaja de todas estas recetas, muy rápidas y fáciles, es que no te van a dar ansiedad. Puedes consumirlas sin ningún tipo de... no te va a dar hambre posteriormente. Y te va a llenar, porque la ventaja que tiene es que son alimentos que te llenan muchísimo. Buen provecho. En el caso de la avena con fresa, el tiempo de preparación son 20 minutos, se cocina en 15 minutos. Y los ingredientes para este desayuno o merienda, eso tiene 168 kilocalorías y la ración es para dos personas. Le vas a colocar 60 gramos de avena, equivalente a media taza, 250 mililitros de leche light, una cucharada de adulcorante, un paquete de fresas lavadas, desinfectadas y escurridas, y una cucharada de canela en polvo. ¿Cómo la elaboramos? Poner a hervir la leche con la canela y el edulcorante. Cuando hierva, vas a añadir la avena y deja cocinar por 5 minutos a fuego bajo para que quede suave. Vas a rebanar la fresa y agregarla a la avena. Se sirve de esta forma. Buen provecho.